Buenas tardes desde Texas Public Radio. Yo soy Pablo de la Rosa con las noticias de todo el estado de Texas. Gracias por acompañarnos. El lunes se llevó a cabo una vigilia en la ciudad fronteriza de Eagle Pass en memoria de los migrantes y solicitantes de asilo que han fallecido al cruzar el río grande. El evento atrajo a personas de ambos lados de la frontera. La madre Isabel Turcios dirige un refugio para migrantes en Piedras Negras. Hablar de migrantes es hablar de sueños, de historias y de vida. Eso es lo que nos reúne en este día. Estamos lamentando las vidas que se han quedado en esos sueños que traían y proyectos. Los organizadores indican que al menos 40 migrantes han muerto ahogados en ese tramo del río grande en lo que va del año. El distrito escolar independiente consolidado de Edcouch Elsa será el primer distrito escolar en el valle del río grande en armar a los guardias de seguridad a través del programa Guardian. Carla González de Texas Public Radio tiene más información. El programa Guardian tiene como objetivo capacitar a empleados escolares como maestros o directores para responder a situaciones de emergencia como un tirador activo. El Edcouch Elsa ISD es el primer distrito escolar en el valle del río grande en adoptar el programa que proveerá armas a los guardias de seguridad. Esto es en respuesta al proyecto de ley 3 de la Cámara que exige que cada campus de Texas tenga un guardia armado. El distrito citó la falta de financiamiento y personal como su razón para adoptar el programa a finales de este mes. La superintendente interina del distrito escolar, Alda Benavides, dijo que el distrito no planea armar a empleados que no sean de seguridad en este momento. Soy Carla González informando. Aunque por ahora no hay planes de proveer armas a otros miembros del personal escolar, la superintendente ha dicho que este programa podría ser lo posible en un futuro. El operador de la red eléctrica del estado ha extendido una alerta meteorológica debido a las altas temperaturas pronosticadas y un aumento anticipado en la demanda eléctrica. La alerta se emitió por primera vez el domingo y ha sido extendida hasta este viernes. La demanda promedio por hora alcanzó justo por debajo de los 84 mil megavatios alrededor de las 6 pm de lunes. Erco dice que las condiciones de la red son normales y tienen capacidad suficiente para satisfacer la demanda esperada. El Festival de Cine de San Antonio SA Film Festival anunció a los ganadores de su festival 2023 este fin de semana. El festival otorgó 22 premios en categorías como Mejor Largometraje Narrativo y Mejor Guión. El premio mayor fue para el director Brandon Hall por su documental Out There, National Park Story. El editor ganador del premio de la Academia Paul Hirsch se unió al festival para hablar sobre lo que conlleva la edición de cine. Hirsch ha trabajado en películas como Star Wars, Misión Imposible y Footloose. El director de programación de SA Film, Cedric Thomas Smith, realizó una sesión de lectura para escritores. El festival de cine concluyó su 29 celebración anual el domingo. Las inscripciones para el SA Film Festival de 2024 ya están abiertas. Para más información visite www.safilm.com. Esto ha sido TPR Noticias al Día. Nos vemos mañana miércoles con más reportajes de todo el estado. Siga nuestro canal en YouTube o Facebook para no perderse ninguna historia. Desde el Valle del Río Grande para Texas Public Radio. Yo soy Pablo de la Rosa. Como empresarios, es difícil tener una guía para iniciar o mantener un negocio. Texas Emergiendo Fuerte es un podcast para dueños de medianos y pequeños negocios. Escúchelo gratis en su plataforma de podcast favorita. Traído por Texas Mutual Insurance Company.